¡Ay! ¿Ves? Y ya me han quitado vida, porque soy idiota. Pero no pasa nada. Esta vida es algo razonable a perder. Esta ya no tanto. Esta ya no tanto. Yo no pensaba que esto se pudiera... O sea, no contaba con poder... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Claro que sí. Espera, esto se merece... Esto se merece... Esto se merece una pose. Claro que sí. Vale, a ver, tú, Donetes. Alguien se pasó un poco en la merienda, ¿eh? ¡Me cagó en la leche! Vale, vale. Y esta por si no estaba esfuerzo del todo todavía. Pues creo que ahora sí que voy a pasar. Más gana, porque si me matan la hemos cagado. ¡Ue! ¡Ue! ¡Vete, guapo! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Por qué me sigue? ¡Get over here! ¡Uy! ¡La leche! ¡En toda la cabeza! Por favor, mirad esto. Mirad qué joya. Jimmy sigue vivo. Jimmy ha sobrevivido a una flecha en la cabeza. Claro que sí. Si es que eres el amo. Eres el maldito amo. Por responder. Y pues no la reconocieron. ¡Ay! ¡Qué susto! Me acabo de pegar la madre que me parió. ¡Qué leches eres tú! Va a haber... Como voy a tocar un tema en directo... ¡Vais a ver cómo funciona el morgue en directo! Vale, pasamos de ti un momento. Vamos a por las zonas. Lo primero son las almas. He dicho que lo primero son las almas. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡La leche! ¡No me coges! ¡Ay! Vale, vamos a tomar un poco de distancia que tenemos... ¡Eh! ¿Qué forma de ofrecerme el culo es esa? ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Pásale todo, pásale todo! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién es el malo ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien sienta! ¡Maldita sea! O sea, que según salgo de aquí, tengo que ir de frente a la izquierda. Venga, venga, pues vamos allá. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Corre, corre, Jimmy! ¡Corre, tío! ¡Corre, por Dios! ¡Por Dios! ¡No puedo creer que no tengo estos! ¡Corre, tío! ¡Corre! Decidme que es por aquí, por favor. ¡Por favor, decidme que voy bien! ¡No! ¡No voy nada bien! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Es por abajo del todo! ¡No! ¡Uh! ¡Esto es de locos, de locos, de locos, de locos! ¡Eh! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Hemos llegado! O sea, el miedo que tengo ahora mismo es... Hay hoguera, pero primero hay muerte. ¿Qué co... es esto? ¿Qué co... es esto de aquí para que muera? ¡Qué co... es esto de p***!